Por cuarto año consecutivo, el Área de Atención a Pacientes con Cáncer del Hospital General de Celaya realizó la Jornada de Oncología Infantil en razón del Día Mundial del Niño con Cáncer, que se celebra este 15 de febrero, mediante el cual se busca la especialización del personal que atiende a estos pacientes. Durante la jornada, la psicóloga que atiende a pacientes con cáncer, Regina Arroyo, realizó una ponencia respecto al trato que se le debe proporcionar al paciente y a la familia. Que también de alguna manera pueda ser, bueno, tiene cáncer, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está dejando? ¿Qué cambios para bien me ha traído esto? Creo yo en que se comprenda cómo todo el equipo multidisciplinario interviene en un niño que tiene cáncer, o sea, cómo desde todas las disciplinas se puede aportar algo. Eber Almikar Fink Soto, uno de los coordinadores del Área de Oncología, destacó que este trabajo multidisciplinario es de vital importancia debido al progreso que se puede lograr en el mejoramiento de los niños con cáncer. Informó que la expectativa de vida para los pacientes a nivel nacional es que de 100 pacientes, 70 pueden vivir. Mencionó que en Celaya desde el 2004, esta área atiende a 256 niños con cáncer, de los cuales 76 están en tratamiento y 156 en vigilancia, de manera que de 10 niños, 7 podrían tener mayores expectativas de vida. Pues capacitar, no solamente al personal, sino también a los padres de familia, que es lo que hacemos también cada mes con unas pláticas que les damos a los padres. El Hospital General seguirá trabajando porque cada uno de sus trabajadores puede ofrecer servicios de calidad al paciente y de esta manera contribuir a mayores plazos de vida. Esto es lo que nos interesa, que agarre las cosas positivas y que de eso se queden las familias, las mamás y los niños. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias, Marina Plaza.